La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 25 de marzo, la Anunciación del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Nadie sabe ni el día ni la hora, nadie sabe cómo ni entiende el por qué. Pero queremos hoy acercarnos al misterio profundo en una fiesta que llamamos de la Anunciación a María, pero que quizás deberíamos llamar la fiesta de la Encarnación del Señor. No es que podamos conocer las fechas, pero sí queremos venerar el misterio. Este día recordamos que la palabra tomó carne y se hizo partecita, invisible y pequeña en el seno de María. Este día es el gran día en que Cristo, el cual existía en la forma de Dios, no exigió tener la gloria debida a su divinidad. Se anodó tomando la forma de siervo de Dios y se asemejó a todos los hombres en su condición. Haciéndose hombre se humilló, como nos lo cuenta San Pablo en su carta a los filipenses. Es el inicio de la vida de Jesús, escondido en la carne virginal de María. Se hace hombre para participar de toda la vida y actividad de los hombres, de su naturaleza, de sus limitaciones, de su fragilidad. Hoy debemos dar gracias y alabar a Jesús porque se hace uno de nosotros. Y debemos también sorprendernos del misterio de la vida incubada en el seno de María. Junto con el inicio de la vida de Jesús, también hoy queremos recordar toda vida escondida en el seno de las mamás. De aquellas que lo reciben con cariño y con alegría. Y también de aquellas que lo reciben con temor, con preocupación, con rechazo o con sorpresa. Es día para sorprendernos ante la vida de todos los embriones que aún no han llegado a ver la luz y que dependen de la generosidad y del amor de sus padres para un día poder nacer. Que hoy podamos contemplar el misterio de Jesús encarnado. Demos gracias. Y también el misterio de cada niño que inicia su aventura siendo parte mínima en el seno de la madre. Que la miremos con respeto y con admiración. Que la defendamos con justicia y verdad. Hoy damos gracias por la encarnación del Verbo. Y también por la vida de todos los seres que aún están en el vientre y que esperan el día en que contemplarán la luz. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.